Pero el presidente me llama y me nombra y le digo yo, mire, pero yo estoy vieja. Y entonces yo dije a grito, pelado, que es la hora de la juventud, me dice, pero estos jóvenes le estamos pidiendo que colabore con nosotros. Sorprendida por haber sido nombrada por el presidente electo Nayib Bukele como la futura ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, mejor conocida como María Chichilco, seudónimo que adoptó durante la guerra civil en El Salvador, aseguró que a partir del 1 de junio hará un sondeo sobre las necesidades que las personas quieren que el Estado les mejore de inmediato en sus respectivos municipios. Hay que ir y escuchar a la gente, principalmente hay que ir a los municipios más olvidados del país. ¿Cuáles van a ser las primeras acciones que usted va a tomar al llegar a este ministerio? En primer lugar, empaparme de todo lo que está haciendo el FISDL, y en segundo lugar, transmitir el sentir y pensar del presidente de la República y el millo que concordamos, porque si alguna cosa nos mueve es mejorar las condiciones de vida del pueblo. El trabajo del nuevo ministerio será llevar obras a los municipios, dando prioridad a los sectores más vulnerables. En este sentido, Chichilco dijo que solo espera contar con el apoyo de los diferentes sectores. Los diputados tienen que estar dispuestos a sacar adelante este país, sean del color que sean, eso es lo primero. Y yo pienso que no habrá dificultad, porque la creación de un ministerio es a partir de la decisión del presidente, y yo pienso que los diputados en esta democracia representativa, desafortunadamente quisiéramos que fuera más avanzada, ¿verdad? Pero es, vivimos una democracia representativa, ellos son representantes del pueblo, y ellos no pueden estar amarrando la posibilidad de que las condiciones del pueblo mejoren. Con este nombramiento, María Chichilco se convierte en la tercera mujer en conformar el futuro gabinete de gobierno. Que nadie me patee la cola, como decimos, en buen salvadoreño. Me voy a mantener mi conducta recta, honrada y de mucho amor al pueblo. Chichilco se incorporó a las fuerzas guerrilleras del FMLN junto a su familia a finales de los años 70. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, fungió como diputada en la Asamblea Legislativa por el Partido de Izquierda de 1994 a 1997. Luego sirvió como viceministra de Gobernación en la Administración de Mauricio Funes en el periodo de 2009 a 2014. Para El Noticiero, Claudia Campos.